bueno vamos a comenzar en pintar de izquierda a derecha e iniciaremos con nuestro batman ya han visto que nuestro batman tiene diferentes tonos de traje tiene negro con rojo tiene negro con gris o el más conocido que es el azul con gris en fin ustedes pueden pintar al batman del color que ustedes gusten yo en este aspecto a mí me gusta mucho su traje azul con gris y es por eso que yo lo voy a pintar con estos tonos pero con esta misma teoría les puede servir si ustedes lo quieren llegar a pintar en negro con gris con esta misma teoría únicamente cambian los colores acorde al gusto de cada quien aquí yo ya tengo en mi godete los tonos que yo voy a ocupar les enseño vamos a ocupar nuestro tono blanco este es nuestro azul cobalto que es el número 13 también vamos a ocupar nuestro tono plomo que es el número 36 y nuestro tono negro acuérdense que todos los tonos que estamos ocupando todas nuestras pinturas son de la línea de gama color todas nuestras pinturas están convertidas en textil acuérdense que esta pintura es acrílica pero la podemos transformar en textil utilizando nuestro sella color y nuestro flexi color yo anteriormente ya les hice un vídeo de cómo convertir sus pinturas en textil también les recomiendo que antes de iniciar con el área de pintura si ustedes logran ver que hay unas letritas ahí en el fondo de mi superman les voy a enseñar qué es lo que hay abajo esto que yo tengo aquí abajo es una hojita de foamy se la puse en aquí en medio de mi funda de almohada esto con la finalidad de que mi pintura no me pase para el otro lado y evitar que me lo manche entonces yo les recomiendo utilicen un pedazo de cartón o utilicen una hojita de foamy como la que yo tengo aquí la mía es muy larga y me abarca toda todo el tamaño de mi funda de almohada entonces antes de empezar a pintar metan su pliego de foamy adentro de su funda de almohada para evitar que cuando ustedes pinten se les pase al otro lado y así le demos su tiempo de secado entonces van voy a iniciar aquí les voy a dejar vamos a iniciar de arriba hacia abajo de izquierda a derecha entonces primero vamos a empezar con la cabecita de en un segundo para hacerles un pequeño zoom listo ahí ya para que logren apreciar lo que vamos a hacer miren yo les presumo ya saben que para poder pintar en tela vamos a utilizar nuestros famosísimos pinceles lengua de gato aquí yo les muestro los que yo voy a ocupar miren acuérdense áreas pequeñas pinceles pequeños áreas más o menos grandes o un pincel intermedio y para áreas más grandes entonces voy a ocupar uno más grande los números que estoy ocupando este es el número 10 este es el número 20 que es el más grande y el más chiquito es el número 5 todos son lenguas de gato entonces yo voy a comenzar con este porque tengo que darle una base por completo en azul ahí está ahora sí y en todo toda la máscara de nuestro batman la voy a pintar en este tono yo quería el tono más oscuro hay he visto imágenes que pueden utilizar otro tipo de azules podrían usar algún azul marino o por ejemplo como este tono que es como zafiro o pueden cambiarlo a un azul un poco más fuerte que es azul ultramar en fin yo como quiero que se vea un poco más serio es por eso que elegí mi azul cobalto me encanta este tono de azul al igual que mi azul ultramar hago este movimiento circular para cerciorarme que la pintura entre perfectamente en mi tela para eso utilizamos este tipo de pinceles que es lengua de gato si ustedes utilizarán otro tipo de pincel que fuera como de cerda suavecita entonces no les ayudaría mucho a que penetre bien la pintura en la tela pero miren aquí yo estoy haciendo el movimiento circular y así me cercioró que si entre muy bien mi pintura la ventaja de pintar este tipo de diseños es que es muy rápido y créanme que les va a lucir muy muy bonito aquí si ustedes gustan por ejemplo ya ven que yo me estoy acercando mucho al área de los ojitos pero si ustedes quieren pueden cambiarlo a un pincel más pequeño pueden utilizar el mediano o pueden utilizar el más chiquito y pueden tener un poco más de cuidado con estas áreas acuérdense que tienen que respetarlas para no alterar su diseño entonces miren voy a utilizar el más chiquito aquí para tener mucho cuidado con todas esas áreas esto tenemos que hacerlo en fresco mis bellos artistas no le den tiempo de secarse porque ahorita vamos a agregar el efecto de volumen vamos a agregarle su luz y su sombra y necesito que esta pintura esté totalmente fresca para que me logre hacer el efecto ya que de lo contrario no se va a poder nada más quiero terminar con esta parte ahí está miren ya terminamos por ejemplo en este pedazo ahora vamos a tomar un poco de blanco con la puntita miren lo que alcanza a tocar la punta de su pincel y vamos a empezar a meter luz aquí van a hacer el movimiento circular del centro hacia afuera entonces miren el centro hacia afuera yo empiezo a degradar mi tono de azul si vamos poco a poco aquí es importante que agreguen un poco más de tono blanco porque cuando éste se seque lo va a absorber y no se les va a notar entonces aquí agreguen un poquito más de cantidad para que se les logre apreciar y voy a agregar un poco más de azul todo este pedazo de acá miren en movimiento circular totalmente fresco igual me otorga el efecto voy a agregar un poco de blanco en la parte de aquí aquí arribita esta que tenemos aquí miren en todo esto miren y jalamos hacia abajo el movimiento circular vamos a agregar un poquito más de blanco porque necesito que se note bien aquí toda esta parte de aquí y empezamos a jalar vamos hacia abajo hacia abajo hacia abajo ahí si ustedes gustan pueden cambiar de pincel y para tener un poquito mayor de control ya estoy usando mi tamaño el medianito y únicamente sirve para ayudarme en este pedacito de aquí arriba para áreas más grandes cambien el pincel y utilicen el más grande o te queda el que estábamos usando anteriormente ahí está aquí vamos a agregar un poquito de blanco en la parte de la puntita como de la orejita de su antifaz así ahí nos está agarrando un poquito de volumen voy a tomar un poquito más de azul tengo que pintar también toda esta parte de aquí con cuidado de no pasarme aquí lo difumino el tip de este truquito para hacer este fondo y mezclarlo bien bonito es el movimiento circular si ustedes no lo hacen no les va a quedar entonces por ejemplo aquí vamos un poco más de azul y un poquito más de azul y me faltó este pedacito de acá ahí ya tenemos voy a cambiar mi pincel ahora sí al blanco con el más grandecito y toda esta parte que es donde le pega más la luz le voy a dar una baseita en blanco así todo este pedazo y miren y lo voy a jalar hacia acá hacia el centro aquí respeten su área de sombra de esta orejita aquí sería en lo oscuro un tono intermedio y aquí el área blanca miren ahí está voy a cambiar otra vez de pincel voy a agregar un poco más de blanco pero ahora vamos a usar uno más chiquito nada más para tener un poquito mayor de control sobre esta área así y miren ahí nos está quedando hagan el movimiento circular para que no les quede rayado el antifaz del batman miren ahí tenemos vamos a hacerle un poquito lo que serían sus cejas le voy a dar un poco de volumen aquí y otro poco de volumen aquí tiene esta área y esta área aquí es importante que cuando ustedes sientan que ya tienen demasiada pintura entonces ya lo limpien aquí miren aquí agarro mi trapo le quito el exceso ya con un pequeño movimiento circular ahí está ahí le hago la indicación de que está frunciendo el ceño ahí está hay que hacer el movimiento circular para poderla difuminar y que no me quede tan marcada miren ahí ya tenemos dos ojitos de nuestro batman aquí le voy a agregar un poquito más de blanco siento que me hizo falta apenas lo que alcance a tomar la punta de mi pincel y miren así para que sea un poquito más notorio aquí se queda difuminamos difuminamos hacia arriba miren ahí ya tenemos al batman vamos a agregar un poquito más en el centro y con el pincel grande hago el movimiento circular aquí si quiero que se vea un poco más notorio esta parte miren un poquito más miren ahí ya hemos terminado con nuestra área de luz aquí todavía siento que todavía le podemos agregar un poquito más en esta parte de aquí que es como la más notoria aquí pedacito quito el exceso y ahora sí ya nada más el movimiento y este me ayuda mucho a poderlos mezclar y que no me quede tan rayadito todo esto es área de luz estos pinceles son una maravilla para cuando quieren mezclar los tonos y que les quede bien parejito y bien prolijo toda su área ahí ya tenemos y por aquí nada más un poquito de blanco listo por este pedazo que se quede entremezclado y el movimiento circular para poderlo difuminar aquí voy a agregar un poquito de azul porque ya se me está secando no me va a quedar el efecto aquí quiero agregarle un poco de sombra más profundidad en esta área de aquí de su cara y sirve que paso por si hubo una parte que no le puse bien la pintura quedo marcadito un poco más toda esta parte tiene que estar oscura y aquí voy a agregar un poco de azul porque hay que marcar sombra todo este pedazo y aquí ahí nos está quedando perdón les estoy moviendo la superficie ahora sí con un poquito de negro voy a cambiar de pincel ya no voy a utilizar el oscuro digo el grande porque me va a abarcar mucha área pero toda esta parte tiene que ir en oscuro y ya solo con este me voy a dedicar a integrarlo con mi azul así y todavía le otorgo un poquito más de sombra y esto le va a tocar un poquito más de realismo así toda esta área circular 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 para que se logren combina miren ahí ya entregamos como la sombra más profunda y quiero agregar un poquito en esta área de aquí no mucha pero sí este pedazo de aquí y este pedacito de aquí y tiene que estar un poquito profundo igual con el pincel más grande ya no me dedico a difuminarlo así cerciórense difuminarlo bien para que no les quede rayado solo queremos agregar unos leves leves efectos de sombra profunda si ustedes creen que se pasaron de negro pueden tomar un poquito de azul y miren así van matando un poco la tonalidad negra que ustedes agregaron anteriormente ahí está se logra ver su negro pero lo lograron matar un poco con el tono oscuro que acabamos de agregar nuestro azul cobalto un poquito por aquí así y vamos a agregar un poquito en esta parte de aquí no voy a agregar mucho acuérdense de no matar tus sombras y aquí hay que agregar un poquito la patente ahí está ven con este ya nada más me dedico a difuminarlo aquí sueles un poquito igual que aquí y miren ahí ya terminamos toda la parte de arriba del antifaz ya solo este pedacito lo guardé voy a limpiar mis pinceles para que no se me mezclen este no hay problema este si lo voy a dejar así como está porque este lo estoy utilizando para combinarlos este chiquito que es el que estoy ocupando este si lo voy a lavar ahí está este también se me olvidó lavar el pequeñito lo lavo de una vez aprovechando que la pintura está fresca voy a cambiar al más pequeñito porque aquí es la área de la cara y hay que tener mucho cuidado con todos estos rasgos de aquí así que miren voy a pintar de azul todo esto con mucho cuidado no se vayan a pasar a esta área porque esta es área de piel aquí es un tono claro recuerden que los tonos oscuros son difíciles de tapar y más cuando ustedes quieren usar un tono claro si es oscuro con oscuro probablemente se podría tapar pero cuando es un tono claro y quieren tapar un oscuro no se puede entonces por eso hay también de pincel y tengan mucho cuidado respeten áreas y háganlo despacito yo lo estoy haciendo rápido para que puedan ver el tutorial pero ustedes háganlo con calma sin prisas hasta que les quede un poco más y falta mi área del ojito ahí está ya lo cuidé ya lo procuré ya no le pasó nada muy bien ya por último voy a agregar un poquito de sombra para indicar que ahí está la nariz este pedazo iría de blanco hay marco aquí iría toda esta parte en blanco porque este es el área de luz aquí ya limpio otra vez el pincel ya traigo mucha pintura blanca ahí está y ahora el del lado contrario voy a agregar un poquito nada más de blanco aquí que es el área de abajo así nada más tantito para poder marcar y toda esta área se va en negro aquí si tengan cuidado no lleven demasiada pintura negra todo este pedazo miren se va en negro este pedazo de acá para indicar que hay sombra profunda y aquí también hay sombra profunda todo este pedazo de aquí un poquito debajo del ojo así ahora sí ya vuelvo a limpiar otra vez el pincel y ya nada más en movimiento circular lo voy a combinar miren ahí ya tenemos la profundidad de sus ojos voy a agregar un poquito más con mucho cuidado esta área de acá miren ahí ya tenemos todos sus ojitos movimiento circular para poderlo degradar poderlo combinar muy bien y miren ahí ya tenemos marcada su área de nariz y un poquito de sus ojos aquí voy a agregar un poco de blanco aquí y un poquito acá porque aquí es donde está pegando realmente la luz ahí lo tenemos limpio el pincel y en movimiento circular lo voy a combinar ahí ya tenemos nuestra área de luz y aquí un poquito para saber que también le está pegando acá circular 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 así miren ya por último acuérdense de tomar su pincel grandote que ese es el que les va a ayudar a poder combinar todos los colores así la degradación aquí y que no quede rayadito y miren ya hemos terminado la parte de arriba de nuestro batman ahora vamos a empezar con el área de piel y vamos a pintarle aprovechando una vez sus ojitos bien ahora sí vamos a empezar con el área del rostro miren acuérdense que anteriormente casi en la mayoría de todos mis vídeos les enseño que tenemos a la venta nuestro kit de pinceles lengua de gato estas son de pelo corto son cuatro pinceles están en la venta en nuestro grupo de materiales y estos me van a ayudar para áreas más pequeñitas ya sean sus ojos ya sea esta parte de aquí o algunos ciertos detalles que tiene en el traje entonces los de pelo largo acuérdense que les va a ayudar mucho para abarcar mayor área y ayudar a integrar los colores porque como es cerda larga nos permite hacer el movimiento circular cuando ustedes quieran agregar el tono directo entonces les recomiendo utilizar estos que son cerda corta ahora aquí les muestro los tonos que voy a utilizar voy a usar mi tono piel y voy a otorgarle un leve sombreado con mi tono chocolate que es el número 57 57 chocolate y el número 28 piel entonces yo me voy a basar voy a utilizar estos dos voy a usar este para dar el tono base aquí que toda esta área únicamente la área de piel que van a pintar es esta que es la de la carita y ahora sí con este chiquito voy a agregar mi sombra y la sombra la vamos a agregar en toda esta parte de aquí toda esta área voy a utilizar el pincel más grande este únicamente para hacer el movimiento circular y no me quede tan lineal mi sombra este es el que me va a ayudar a poder difuminar así voy a agregar un poquito más aquí está un poco más notorio por aquí y otra vez por acá el movimiento circular y miren ahí ya tenemos nuestro efecto si ustedes no hacen el movimiento circular no se les van a integrar los colores ese es el secreto esa es la magia de todo este proyecto aquí estamos indicándole que hay sombra profunda y voy a agregar un poquito más en esta área de aquí aquí y aquí y otra vez me dedico a difuminar que se vea un poquito más marcado ahí ya tenemos ya terminamos con el área del sombreado si ustedes consideran que hay áreas que se les pasó de café no hay problema miren pueden agarrar tantito regresar otra vez ahí lo pueden mezclar y ahora sí voy a tomar un poco de blanco quitó el exceso y aquí quiero dar un efecto en volumen solo del centro hacia las orillas solo tantito no queremos matar nuestro tono carne ahí está y un poco aquí ahí está nuestra carita de batman y acuérdense que les dije que este nos iba a ayudar es el pincel más chiquito de lengua de gato y aquí yo solamente voy a pintar los ojos del batman en blanco aquí no le voy a agregar efectos ni de luces ni de sombra acuérdense que como este tiene un antifaz solo sus ojitos son totalmente blancos no sé por qué pero así es el diseño del batman así que yo lo voy a respetar tal cual es entonces esto lo voy a rellenar por completo de blanco así aquí también voy a agregar un poquito más en el otro con cuidado de no pasarme al antifaz y este me permite muy bien para cuando son áreas chiquitas otra vez vuelvo a pasarle pintura nada más para asesionarme de no dejar áreas sin pintura y miren ahí ya terminamos con los ojitos y nuestra piel de nuestro batman ahí está que me falta un pedacito ahí pero miren ya terminamos voy a poner totalmente blanco que no me lo vaya a matar el azul ahí está miren ahí ya tenemos bien sus ojitos su carita y todo lo demás ya por último lo único que tienen que hacer voy a utilizar aquí está mi pincel delineador este es el que me va a ayudar para poderle marcar su boquita para eso voy a utilizar mi tono chocolate no voy a ocupar el negro solo voy a utilizar el chocolate y ahora sí marcamos donde va el labio así va su labio y tiene otra comita aquí abajito miren ahí ya tenemos bien marcadito la boca de nuestro batman ahora vamos a pasar con el área de la capa ahí está ya se los cuadré bien muy bien vamos a volver a hacer el mismo procedimiento que hicimos en la parte del antifaz todo esto se va a pintar en azul listo miren ahí ya terminamos de dar su base en azul por completo y aquí lo único que vamos a hacer es con un poquito de blanco apenas lo que acase a tomar la punta de su pincel aquí vamos a agregar luz en esta parte de aquí arribita y otro poquito aquí en la parte de abajo acuérdense que aquí había un doblez y es por eso que lo estamos haciendo lo estamos marcando vamos a utilizar el de cerdas largas para que me ayude a combinar mis tonos que se logren integrar bien bonito miren ahí está voy a agregar un poquito más de blanco acuérdense que cuando este se seque lo va a absorber y como si quiero que se note vamos a agregar más blanco aquí y otro poquito por acá y con este ya nada más me dedico a difuminarlo un poco y tenemos y ya con un poquito de negro voy a otorgarle la sombra profunda en esta parte de aquí un poco por acá aquí en esta parte de abajo queda el pliegue y un poquito por aquí y eso es todo lo que haríamos y ya con este miren ya nada más le integro los colores los voy a difuminar así para que no me quede tan línea un movimiento circular un poquito más de movimiento circular por aquí y miren ahí ya tenemos la capa de nuestro bar la primera mitad circular circular para que se logren combinar ahí está un poquito el pincel y voy a regresar con un poquito de blanco para que se me logre notar toda esta parte de aquí y un poquito por acá arriba otra vez porque siento que mi negro se comió mi blanco y hay que hacer que se note ahí está miren ahí tenemos la primera mitad vamos a realizar el mismo procedimiento con esta vamos a darle su base por completo en azul perdónenme mis bellos artistas si a veces me quedo callada cuando uno está pintando créanme que entra como una especie de trance y a veces se me olvida que estoy grabando por lo concentrada que estoy porque en mi mente ya estoy calculando en que áreas van luces y en que áreas van sus áreas de sombra miren ya terminamos de dar la base en azul ahora si voy a tomar un poquito de blanco y vamos a realizar el mismo procedimiento tendríamos que agregar un poquito de luz en esta parte aquí hay otro pliegue y aquí un pliegue pequeñito nada más voy a limpiar el pincel le quito el exceso de blanco y ahí está ya nada me dedico a difuminarlo así el movimiento circular para que se logre mezclar bien no está bien nuestro blanco y por último voy a agregar mi tono negro tengan mucho respeto y mucho cuidado con el negro mis bellos artistas acuérdense que para tapar el negro está muy difícil mejor tomen cantidades pequeñas y si necesitan más cantidad regresen y tomen más y siempre cerciorense de quitar el exceso en el godete para evitar que les quede una mancha por completo de negro aquí hay que tener cuidado con estas por ejemplo ahí está el pliegue aquí está el pliegue y aquí un poquito de sombra en esta parte ya hago mi movimiento circular voy a limpiar el exceso de negro para ya no meterme en el área azulada ya nada más poder integrar y difuminar eso poquito de negro que acabo de poner ahí está un poquito aquí y un poquito aquí nada más acuérdense de utilizar el pincel de cerda larga para combinar bien sus colores no les quede rayoneado y les quede bien difuminado cada una de estas áreas y miren ahí ya tenemos la parte de arriba ahora vamos a comenzar con el área grisácea para eso voy a volver a limpiar mis pinceles ahora así como voy a utilizar un tono gris es un tono claro si no lo limpian bien se les va a oscurecer su tono grisazo no queremos que nos dé un efecto azulado nuestro gris aquí si necesito que respeten el tono como es ya está miren ya lo limpie perfectamente voy a comenzar de izquierda a derecha así que aquí tengo mi tono plomo no es tono gris es el tono plomo según nuestros proveedores de gama color este tono se llama plomo miren ahí está aquí les voy a otorgar un pequeño truquito miren aquí si logran ver no estoy llegando hasta el área del pecho le dejé esa área sin pintar porque voy a tomar mi blanco y de esta parte voy a pintar le quito el exceso y lo voy a hacer en movimiento circular lo voy a jalar hacia el centro del pecho para que esto me ayude a saber que aquí tiene músculo nuestro bar para que ahorita que ya regrese y ya pinte toda esta parte de aquí entonces miren ahí ya queda marcado la parte del pecho el batman es fuerte así que le vamos a hacer mérito y le vamos a meter músculos se vea super fuerte nuestro batman por ejemplo ahí está voy a tomar un poquito de blanco como les menciono toda esta parte tiene que irse con volumen para indicarle que esto es músculo quito el exceso voy a agregar un poquito de efecto de luz aquí la parte de aquí abajito de su abdomen así ahí está así como si estuviéramos marcando las abdominales del batman un poquito por aquí y ahorita ya vamos a agregar las sombras vamos a agregar un poquito más de blanco por acá eso que se vea bien marcado el músculo y un poquito más de blanco en el área de nuestro brazo aquí tendría que ir un poco de luz del exceso sin pasarme toda esta parte de aquí todo eso va con blanco miren ahí ya tenemos ya terminamos que se vea como fuertes son nuestro batman ahí está limpio mi pincel ahora sí y voy a cambiar de pincel voy a utilizar uno más chiquito porque voy a agregar mis áreas de sombra mis áreas negras aquí voy a marcar que hay sombra porque la capa está por encima del traje así que toda esta área se va totalmente con sombra esto este pedazo de aquí al igual que en el inicio de su manga voy a utilizar el otro pincel y miren el movimiento circular lo voy a difuminar no quiero matar mi gris únicamente si quiero otorgarle un poquito de sombra aquí también debajo del pectoral voy a agregar un poquito de sombra en esta parte de aquí y toda esta porque aquí está la sombra de todo el cinturón y aquí obviamente no le está pegando la luz por eso es que toda esta área tenemos que agregarle sombra total con el movimiento circular ahí tenemos nuestras sombras profundas voy a agregar un poquito más para que sea un poco más notorio creo que me faltó quito el exceso que me queda una manchita apenas y toco la tela así aquí y toda esta área de aquí y ya con este me voy a dedicar a integrarlo circular 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 aquí voy a agregar un poquito de sombra así y un poco por acá así miren así se va a ver más fuerte son nuestro batman y así voy a evitar que se quede una manchota increíble aquí en el pecho ahí ya tenemos marcado miren los músculos de nuestro batman ahora paso con el área de la manga aquí también tiene que ser gris ahí vamos poco a poquito todo esto respeten no se vayan a pasar aquí ya es parte del sombrerito de nuestra Harley Quinn así que voy a respetárselo con mucho cuidado a pasarme aquí voy a agregar un poquito de blanco acuérdense que es el área de luz limpio el pincel vuelvo a tomar un poquito de blanco así lo vuelvo a limpiar ya lo integro y ya por último agrego mi sombra toda mi sombra sería de este lado porque el sombrero está por arriba aquí tenemos el área del guante y por aquí tenemos encima la capa del batman así movimiento circular intégrate y miren ahí ya terminamos con el pecho y el brazo de nuestro batman ahora voy a continuar con los guantes el área del cinturón y voy a agregarle el escudo de nuestro batman y vamos a lager listo y lo la y ubs del cinturón en la etcépe